Hola chicas, yo soy Raquel, Rachel más con menos en Youtube y en Instagram y hoy os vengo a enseñar a hacer este champú sólido de avena y de miel La miel en polvo tiene las mismas propiedades que la miel natural por lo que nos va a ayudar a hidratar, a sobezar el pelo y a limpiar el cuero cabelludo ya que tiene propiedades antibióticas, antivirales y antiinflamatorias La avena y la leche de avena tienen propiedades humectantes, hidratantes y antisépticas además nos van a ayudar a calmar la irritación del cuero cabelludo y a dar elasticidad al pelo La proteína de seda va a ir genial para hidratar y suavizar el pelo y el aceite de ricino también va a hidratar y a fortalecer el pelo Así que nada, ya os dejo con los pasos para hacer el champú Para hacer este champú necesitaremos SCS, SCI, miel en polvo, avena en polvo, aceite de ricino, leche de avena, proteína de seda hidrolizada y aroma de miel También desinfectaremos todos los utensilios con los que vamos a trabajar Pondremos un bol sobre una báscula y pesaremos 30 gramos de SCI Para trabajar con los tensioactivos nos pondremos mascarilla y gafas de protección ya que es un polvo muy fino y puede irritar los ojos y las vías respiratorias El otro tensioactivo que vamos a utilizar es el SCS y también pesaremos 30 gramos De miel en polvo vamos a añadir 8 gramos De avena en polvo también vamos a añadir 8 gramos De aceite vegetal vamos a utilizar el aceite de ricino y pesaremos 8 gramos De leche de avena añadiremos 10 gramos De proteína de seda hidrolizada vamos a añadir 2 gramos Y para darle un olor maravilloso vamos a añadir 2 gramos de aroma de miel Empezaremos a mezclar todos los ingredientes removiendo con una cuchara Luego empezaremos a amasar muy bien hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados Ahora vamos a medir el pH Para ello cortaremos una tira medidora Pellizcaremos un trocito del champú Lo humedeceremos con agua destilada y lo aplicaremos sobre la tira medidora Para saber el pH compararemos el color de la tira con los colores de referencia En este caso a mi me salió un pH de 6 Para bajar el pH a 5 hay que añadir unas gotitas de disolución de ácido cítrico Volver a amasar muy bien y medir de nuevo el pH para asegurarnos que hemos obtenido el pH deseado Por último daremos forma al champú Lo podemos hacer con las manos o ayudándonos de un molde Y ya tendríamos listo nuestro champú sólido de miel y avena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!